Amigos y amigas, Club de Fútbol Express. Sí, algo más sencillo. Más sencillo, cortita y al pie. Estuvimos grabando con la pulguita de Rodríguez un video de los amigos del club y nos dejó las sensaciones de los botines que utilizó en su carrera. Sí, nos había comentado en la semana más o menos cuáles fueron sus gustos y nosotros que tenemos muchos botines y demás. Le trajimos una gama grande y él eligió su mejor botín, cuál le gustaría volver a usar y algunas cositas que nos dejó acerca de los botines. Bueno gente, llegamos a la parte de los botines, la que más nos gusta. Nos comentaste en la semana que te gustaba Nemesis F50, traje algo de cuero a Deep Pure, un poquito de Predator, algo que lo vimos en tus pies y bueno, queríamos a ver si tenías algún recuerdo de alguno de ellos o que nos elijas. Sí, o cuál te gustaría volver a usar, cuál es tu preferencia de lo que pudimos conseguir. Sí, sí, bueno, ponerle este es un botín que recuerdo mucho porque el tema de que fue cuando fui a la selección argentina que me gustaba, pero después, como te decía, Adidas creo que usé este, usé este, usé casi todo. Nosotros coleccionamos, menos F30, como que F Adipure. Y Adipure usaba blanco. Pero blanco, lo que hablamos antes. Y algunos no conocen los primeros botines, cuántos salieron, por ahí había una historia, ¿no? Eso se sabe, pero nosotros que estamos relacionados con el tema de los botines, se sabe la historia de esos 30 pesos, ahora están los botines más lindos, digamos. Son otra cosa diferente. Claro, por ahí te mandan botines y esas cosas, es más fácil. Y 30 pesos en ese momento, que seguramente era una fortuna, ¿no? Y ahora también están una fortuna. Sí, sí, sí. Siguieron aumentando como todo. Pero bueno, esos fueron los primeros nuevos botines que tuviste de chiquito. Sí, esos fueron los primeros, los que me compró mi papá. Bueno, una lástima que no los pueda conseguir para guardar. Claro, como para tenerlos. Sabemos, yo que te conozco hace mucho, mucho tiempo, de tu encanto por los botines o de tener muchos botines y a lo largo de tu carrera se te vio con muchos botines diferentes, cuero, ahora te sentís más cómodo con el sintético. Pero bueno, lo que vos hacías referencia de poder tenerlo y guardarlo sería... Como recuerdo. Sería un recuerdo lindo. Conseguir un botín de eso, hoy por hoy, ya pasaron, qué sé yo, 25 años. Sí, complicado. Fácil. Es difícil conseguir botines de hace 10 años, me imagino que algo tan viejo o... Encima que ahora cambian los botines. Sí, antes duraban más en el tiempo, ¿no? Como que ahora constantemente... Ahora se cambia constantemente. Así que... cada vez que sale un botín sale uno más lindo que el otro. A mí que me gusta usar solamente Adidas, sale un botín más lindo que el otro. Claro, no falta que estás usando uno y ya querés el próximo. Antes usaba unos blancos, pero bueno, fue cambiando todo y empecé a usar de otros colores. Negro, muy poco. Muy poco. Esa era otra pregunta, negro se te vio muy poco. Sí, sí, muy poco negro. Por lo general, cuando hace mucho tiempo, cuando estabas solo o el negro o el blanco, ibas más por el blanco que por el negro. Usaba blanco, sí. Así que... Sí, para el jugador diferente, viste, siempre. Y ahora cualquier color, digamos. Ahora va el color. ¿Pensás, che, esto me combina con la camiseta? No, 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 no. Por ahí es lo que te mandan. Claro. También. Depende de eso, lo que tenés que usar por marca, por contrato. Claro, así que a veces es lo que te mandan y vos no usamos eso. Y el tema de cambiar el cuero sintético... Negro con rojo usé. Negro. Ah, mirá. No, estaba en Uber. Pero el cuarto, la cuarta generación era. Ajá. Que venía negro con los tapones rojos. Claro, no estaba en Uber, lo usé eso. Los compré porque, bueno, justo era el color de la camisa. Claro, combinado. Pero el único negro que recuerdo haber usado. Después todo, siempre con color. ¿Volverías a jugar con alguno de estos? Sí, con los Nemesis. Con esto o con esto. Volvería a jugar. ¿Y Pulga, preferencia sin cordones, con cordones? Y ponelelele... Cuando viene con cordones, ahora como vienen más apretados los botines, le saco los cordones. Ah, te vimos en alguna foto ahí. ¿Qué más cómodo? Porque no, no, o sea... ¿No hace falta ese ajuste extra, digamos? No cumple, en mi caso, no cumple la función el cordón, entonces... No necesitas ese último ajuste con el cordón. Que evite que a veces estás jugando y... Y se desata. Se desata el cordón. Estás pensando... Ya está, te lo pusiste, salgo a la cancha y te hago lo que tengo que hacer. Claro, es más fácil así, sin cordón. Bueno, Pulga, muchas gracias por abrirnos las puertas, por participar. Tranquilo, cuando necesiten, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Chao, Pulga. Gracias, eh. Bueno, amigos, estos fueron los botines que eligió la Pulga Rodríguez, y te juego a vos a ver cuál eligerías de todos estos que trajimos. Yo me quedo con los F50 de cuero, Marce. Soy de utilizar botines de cuero, pero también me gusta que se mezcla con tecnología, con algo ligero, así que... Vas con eso. Voy con estos. Y yo voy con los Predator, los que usó él cuando estuvo en la selección. Sí, que es un silo más que... Y que me encanta, me caía bien al pie y demás. Así que, este fue un video así, express, de los mejores botines de la Pulga. Dejarnos los comentarios acerca de cuál es tu botín preferido de los que ves acá en la mesa, y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en una próxima edición. Chao. 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 Chao.